¿Qué es el informe de Corponor? La corporación produce la visita de seguimiento y de verificación y arroja unos presuntos incumplimientos en materia del plan de contingencia aprobado y el permiso de vertimiento. Es importante que la comunidad sepa que el plan de contingencia aprobado por Corponor a la fecha, el que está vigente, corresponde a 485 mil galones de almacenamiento. En la visita se arroja un presunto almacenamiento de 1.600.000 galones, lo cual triplica prácticamente el almacenamiento autorizado por parte de la autoridad ambiental y ello genera un altísimo riesgo en el sentido de tener que adoptar esta medida de manera preventiva, teniendo en cuenta que no es lo mismo tener plan de contingencia aprobado para 485 mil galones de combustible cuando hay una zona residencial cercana en cada uno de los puntos que tiene que ver con la planta de tratamiento, cuando hay un colegio cercano, cuando hay una vía de naturaleza internacional cercana y sobre todo cuando no se ha cumplido con la integralidad de los requisitos exigidos de materia ambiental. Las empresas, entre más grandes sean, entre más capacidad tengan, tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista ambiental. Invitamos a esta organización e invitamos a todos los señores propietarios de las zonas de servicio a que ajusten en su integralidad todo el cumplimiento de los requisitos de materia ambiental porque seguiremos adelantando esta clase de actuaciones. El riesgo es enorme desde el punto de vista de tener el almacenamiento de más de un millón de galones sin el visto bueno, sin la autorización de la autoridad ambiental. Tenemos que actuar conforme a nuestras competencias. Nosotros generamos lógicamente una voz de tranquilidad en el entendido de que esta situación ha sido puesta en conocimiento tanto el señor ministro de Minas y Energía como el señor gobernador del departamento y estoy seguro de que se generaran cualquier clase de alternativas para garantizar el abastecimiento en el departamento norte de Santander especialmente en el área metropolitana de Cúcuta. Las otras plantas que puedan existir en materia de almacenamiento deben cumplir también en su integralidad porque lo que le corresponde a esta autoridad ambiental es garantizar la protección no solamente evitando contaminaciones ambientales por manejo de vertimientos no autorizados sino también unos planes de contingencia eficientes que garanticen que se tenga la suficiente reacción conforme y que corresponda a la capacidad almacenada de combustible. Esta es una suspensión temporal que obviamente será levantada en la medida en que se demuestre el cumplimiento integral de las obligaciones de naturaleza ambiental y sobre todo que haya la correspondencia entre lo que se encuentra construido y adecuado los tanques que en este momento están adecuados y en funcionamiento con los tanques que verdaderamente están autorizados y sobre todo también cuando se tenga la certeza total desde el punto de vista de la tranquilidad que pueda generar un manejo de eficiente de vertimientos y un manejo eficiente de plan de contingencia. Gracias por ver el video.